... Treventi Te amo, tontí. Mamá. 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 Urkuśrwanti, please. Samir, kudha apsaot aout toundi. Jhaagrati ka untaoga, Samir. Nekhe din aiti. Nekhe tata ko leno. I will be fine, Mamá. I will miss you. I will miss you too, Mamá. Padra. I will miss you too. I will miss you. I will miss you too. I will miss you too. Ago on my head. ¿Ciagrata? ¡Mamá! ¡Ciagrata! ¡Ciagrata!